Hola, hola pequeños. Hola, di hola. Hola, hola. Vamos, que se sigue un movimiento que dice, entonces le bajaré ya tú. Hola. Hola, hola. Lo que pasa es que está nerviosico. Ahora solo quiere que le rasque. Tiene muchas más heridas, ¿eh? De las que creíamos. ¿Y eso de qué?